Actriz mexicana nacida en Huimanguillo, Tabasco, el 11 de agosto de 1948. Hija del abogado José Manuel Aguirre Colorado, quien trabajaba en la Lotería Nacional, y de María Amparo Oliveros, estuvo casada con el político mexicano Mariano González Zarur, con el que tuvo un hijo, Mariano González Aguirre. En agosto de 2014 se hizo público que padecía una enfermedad rara similar a la esclerosis múltiple, que la dejó inmovilizada. La actriz ha participado en 15 telenovelas televisivas y en series y en más de 50 películas. En noviembre de 2015, el director y productor reino sensomero MC Donald anunció que Gilda Aguirre va a ser primera actriz en la serie de 10 películas historias de José Alfredo Jiménez.